¿Qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana del 29 de mayo para usted, Latinoamérica y Victoria? Bueno, este es un momento histórico, inédito. Con orgullo debemos decir que hoy se materializa el trabajo de décadas de trabajo. Quiero reconocer a las comunidades, a los artistas, a los deportistas, a la gente de la cultura, a los académicos, a los hombres y mujeres de negocio, al cuerpo diplomático y a nosotros que venimos argumentando a favor de esta importante relación. ¿Por qué digo que es inédito e histórico? Porque ningún otro estado ni ningún territorio en Australia tiene un plan de acción. Esta es la arquitectura de un plan de trabajo, de inversión, de comercio, de intercambio, de crecimiento de la relación. Y tengo plena confianza que con el compromiso que tenemos hoy de todo el cuerpo diplomático latinoamericano presente, más los cónsules de los respectivos países del maravilloso continente latinoamericano, juntos vamos a sacar adelante este proyecto, que es de crecer la relación basada en la base de respeto, compromiso a largo plazo y saber que el mejor negocio de intercambio en todo sentido, inclusive en la cultura, es cuando esto es una calle de dos vías. Y concluyo lo siguiente. Estamos dando vuelta la esquina, por decirlo así. ¿En qué sentido? Décadas atrás, el paradigma que definía la relación entre Australia y América Latina, era un paradigma de competencia, de adversidad. Sin embargo, ahora, más y más, estamos pasando a ese importante paradigma de colaboración, y de complementación, y de cooperación. Ya no viéndonos como adversarios, sino como regiones que podemos atender y resolver gran cantidad de problemas y desafíos que existen en la humanidad. Por lo tanto, hoy es un momento maravilloso. Y debo e insisto que este es el triunfo de muchísima gente, que obviamente no podrá estar aquí esta noche, que ha trabajado durante tantas décadas para que esto se materialice. Y para nosotros, el gobierno de Vitorio, y para mí, personalmente, como el parlamentario de origen latinoamericano, un enorme orgullo. Muchas gracias, diputado. Señor embajador de Chile, don Patricio Fernando Páuel Osorio, tengo algunas preguntas que hacerle en este momento. La primera sería, ¿cuál es su visión de las medidas de interacción entre Victoria y Chile? Son positivísimas. Victoria tomó una decisión importante, bien reflexionada, de priorizar a Latinoamérica y a Chile en su acción internacional. Eso ha brindado oportunidades y que se han traducido en beneficios concretos y en oportunidades que vienen. Estamos muy agradecidos y es una oportunidad que nosotros reciprocamos con decisión. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿puede usted destacar algunos actores claves que han fortalecido la relación entre Victoria y Chile? Algunos momentos importantes, la decisión misma de adoptar esta prioridad, la apertura de la Oficina Internacional de Victoria para Latinoamérica en Chile, que para nosotros es una señal muy fuerte de que nuestro país es efectivamente una puerta y un puente importante a la región y entendemos que la oficina actúa desde Chile para la región. El vuelo directo que tenemos, afortunadamente, el vuelo Latam entre Melbourne y Santiago y de ahí de Santiago a la región facilita enormemente las vinculaciones de negocios, las vinculaciones culturales, el movimiento de personas. La gobernadora de Victoria está en Chile en estos días adelantando estos mismos elementos y no pueden tener una mejor embajadora en Chile de los intereses de Victoria. Y, por cierto, la nueva iniciativa en los temas de comercio e inversión del ministro Dalidakis que nuevamente enfatiza el interés real y efectivo que tiene Victoria en nuestra región. Muy bien. La última pregunta. ¿Cuáles considera los sectores prioritarios entre los actores de colaboración entre Chile y el Estado de Victoria? Comercio e inversión es evidente. Minería. Melbourne es una de las grandes capitales de minería en el mundo. Esa es una relación que existe y que se está ampliando. Educación. Entendemos todas las oportunidades que existen. Energía, sobre todo energía renovable, innovación y el movimiento de personas en general. Muchas gracias, embajador. Gracias. Aquí nos encontramos con el embajador de Argentina, el doctor Hugo Javier Gobi. Y le vamos a hacer algunas preguntas. La primera de ellas es, durante su tiempo en Australia, ¿cómo ha evolucionado la relación entre Victoria y Argentina? Bueno, ante todo es un gran gusto poder estar aquí en la ciudad de Melbourne, una bellísima ciudad y de altísima calidad de vida. Y además saludar a todos los compatriotas argentinos que hace muy pocos días celebramos la fiesta nacional del 25 de mayo, una fiesta llena de emoción y de significación para todos. Bueno, la relación con Victoria se ha venido enriqueciendo y evolucionando a través de un renovado impulso del gobierno argentino y del gobierno de Victoria, que han buscado ambos enriquecerla, diversificarla, profundizarla en muchas áreas. Y no puedo dejar de transmitir mi gran satisfacción al ver esos vínculos crecer en todas las áreas educativas, cultural, científica, en el sector empresarial, en el sector de la conectividad. Así que bueno, y ahora tenemos además esta iniciativa tan fantástica del lanzamiento de la estrategia para América Latina del gobierno de Victoria, que es única en Australia y que realmente va a abrir nuevas posibilidades y potencialidades. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna actividad clave que haya ocurrido o que haya servido para fortalecer esta relación entre Victoria y Argentina? Bueno, en primer lugar, los gobiernos de ambas partes han impulsado constantemente la relación con contactos directos al mal salto nivel, constantes. Y ha venido visiones del secretario de Minería, del subsecretario de Minería, del ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, todos esos vínculos políticos se han fortalecido también con vínculos en las empresas de Victoria que han ido a invertir a la Argentina, que están participando activamente en el desarrollo de la actividad minera, una de las prioridades del gobierno argentino. En el plan educativo también las universidades se han vinculado cada vez más, una cooperación mayor en el área científico-tecnológica también. Y no puedo dejar de mencionar también el área deportiva. Hace poco vinieron los jaguares y jugaron acá con los Rebels. Ahora va a jugar la selección argentina de voleibol acá en Melbourne en pocos días. Y bueno, la verdad que en el sector agrícola también ha habido diversas misiones de cooperación, de intercambio. Así que la relación se ha enriquecido muchísimo. Excelentes noticias. La tercera pregunta. ¿Cuáles considera que son los sectores claves de interés en Argentina para colaborar o hacer negocios con Victoria? Bueno, la Argentina quiere desarrollar evidentemente el sector de la minería y Victoria tiene toda una infraestructura de conocimiento en ese sector, en el sector de los bienes y servicios y financiamiento ligado al desarrollo de la minería. Y en ese campo puede hacer una contribución muy importante. Y la Argentina está buscando en Victoria un socio estratégico para desarrollarlo. Y vemos que esta nueva estrategia de Victoria para fortalecer los vínculos con América Latina abre muchas oportunidades. También el sector agrícola, donde la Argentina tiene enorme capacidad. En realidad hay muchísimas áreas de cooperación en servicios, en científico tecnológico, donde Argentina tiene muchos desarrollos. Bueno, en el deporte, en la cultura. También ahora Victoria, Melbourne quiere transformarse en la capital del tango del Pacífico. Así que hay muchas áreas donde se puede dar intercambios entre las personas, entre las sociedades, entre las empresas. Muchas gracias, señor embajador, por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Aquí nos encontramos con su excelencia, señor Jaime Bueno Miranda, el embajador de Colombia, a quien le vamos a hacer algunas preguntas. La primera de ellas es, Colombia se ha convertido en un nuevo y emocionante socio para Victoria. ¿Cuál cree que será el impacto de un acuerdo de libre comercio entre Australia y el bloque económico de la Alianza del Pacífico, incluido Colombia, en los negocios? La respuesta es muy sencilla. Para los colombianos es de inmenso honor y de inmensa expectativa tener a Australia como parte de los países que hacen la Alianza del Pacífico, que todos sabemos incluyen a Colombia, México, Perú y Chile. Estamos obviamente en negociaciones para que Australia haga parte de ese bloque, que lo vemos con mucha potencia, tanto de comercio como de inversiones. Tenemos mucho para intercambiar, por supuesto. Son países todos contemporáneos, todos democráticos, todos modernos. Y tenemos nosotros una puerta de entrada para Australia en América Latina a través de estos cuatro países. Y al mismo tiempo pensamos que estos cuatro países tienen una entrada muy importante a Australia y también, obviamente, los países del sur del Pacífico, Asia, que se convierten en una gran oportunidad para el comercio y la inversión en el mundo. Ustedes saben muy bien que estos países, tanto América Latina como esta parte del mundo de Asia-Pacífico, son los que más tienen futuro de crecimiento en el mundo en los próximos años. Muchas gracias. Aquí nos encontramos con el señor Juan Salazar, embajador de Ecuador, a quien le voy a hacer la siguiente pregunta. Don Juan, ¿qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana de hoy para usted y para Ecuador? Muy amable. En primer lugar, muy agradecido, muy contento de estar en Melbourne, una hermosa ciudad en el estado de Vitoria. La estrategia, que como usted bien conoce, es la primera estrategia regional que el estado de Vitoria lanza al mundo, es realmente un hito, un hito histórico en la relación entre Australia y entre un estado australiano con nuestra región, con América Latina. Estrategia no es otra cosa que una selección de acciones en diferentes ámbitos, el ámbito turístico, el ámbito comercial, inversiones, de cooperación, educación, entre otras. Y por lo tanto, esta estrategia abre las puertas para que la región toda y el estado de Vitoria tengamos una página para comenzar a escribirla, para comenzar a hacer una historia diferente en la amplitud y la profundidad que una región tan bollante como es América Latina y el Caribe necesita implementarse en un continente como es Australia. Y por lo tanto, yo le veo un gran significado, una significación muy pragmática de acciones, de actividades que vamos a poder realizar conjuntamente para beneficio de las dos regiones. En suma, la estrategia es una gran oportunidad que no hay que desperdiciarla y es por ello que toda la región, todos los 14 embajadores de América Latina que nos encontramos en Canberra, hemos venido aquí como un solo cuerpo para no solamente apoyar y festejar, sino para demostrar nuestro aprecio y nuestra decisión para implementarla de manera inmediata. Muchas gracias, señor embajador. Me encuentro aquí con el señor embajador de Perú, don Miguel Palominos y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana de hoy para usted y su país, Perú? Vemos con mucha expectativa este gran documento que nos han presentado el día de hoy. Compartimos los objetivos, hemos escuchado muy atentamente al ministro de Comercio del gobierno de Victoria, el objetivo de duplicar el comercio en los próximos 10 años, duplicar el número de estudiantes en los próximos 10 años, duplicar el doble de visitas en los próximos 10 años, completimos eso perfectamente. Perú se siente muy cómodo con esta estrategia. Hemos firmado con Australia este año el Tratado Bilateral de Libre Comercio, esperamos concluir antes del fin de año un tratado similar, esta vez Alianza del Pacífico-Australia. Hemos suscrito y estamos en proceso de ratificación el TPP, junto con Australia y otros países. Estuvimos muy cómodos con esta estrategia, la compartimos. Sabemos que es algo positivo para Australia, para Perú, para Latinoamérica. Y felicitaciones al gobierno de Victoria por haber hecho el lanzamiento de esta estrategia. Muchas gracias, señor embajador. Aquí nos encontramos con el señor embajador de Brasil, don Manuel Inocencio, a quien le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana hoy para usted y su país, Brasil? Sí, bueno, es muy importante, es un gesto muy importante por parte del gobierno de Victoria. Brasil tiene ya su presencia en Australia. El comienzo con Australia ha mejorado muchísimo en los últimos años. Brasil hoy es el mayor partner de Australia en América Latina. Estamos, Brasil, terminando un proceso muy difícil de una decisión que fue la biorecesión de nuestra historia. Estamos saliendo de eso. Veemos ya una luz al fin del túnel. Y ese es el momento de nos aproximarnos de Australia. Brasil y Australia han sido siempre muy próximos. Los australianos primeros, cuando llegaron a Australia en la First Fleet, pasaron por Brasil. El primer australiano, Arthur Feldman, hablaba portugués perfecto. Entonces, estamos siempre muy conectados. La primera embajada que Australia abrió en América Latina fue Brasil. Y Brasil fue la octava embajada de Australia en el mundo. Entonces, es una cosa muy importante. Tenemos embajada en Canberra desde 47. Entonces, es realmente muy importante. Siempre hemos sido, nos consideramos como concorrentes, como competidores. No lo somos. Somos complementares. Hay muchas cosas en que Australia avanzó y que Brasil podría se aprovechar de eso. Y también, del otro lado, Brasil tiene muchos avances que a Australia podría interesar. Entonces, cuanto más nos aproximamos, mejor para los dos. Y eso que hace el gobierno de Victoria es muy importante y contará con todo nuestro apoyo y nuestro incentivo. Muchísimas gracias, señor embajador. Buenas noches. Nos encontramos aquí con el embajador de Cuba, señor José Manuel Galego. Y le haré la siguiente pregunta. ¿Qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana de hoy para usted y su país? Cuba. Sí. Primero, yo creo que es un día histórico en que Victoria está dando un paso estratégico en los vínculos bilaterales con América Latina, un continente que está creciendo, economías que están creciendo, clases medias que están creciendo y que, por supuesto, nos podemos beneficiar mutuamente de todo el comercio, de toda la relación. Que va más allá del comercio en la concepción de que también la cultura, el deporte, muchas actividades pueden contribuir al mejor conocimiento de ambas regiones. En el caso de Cuba, por supuesto que es importante, nosotros también, nuestra economía está creciendo, tenemos expectativas de importar más productos desde Australia, específicamente desde Victoria, alimentos, metales, productos químicos. Tenemos también una industria biotecnológica de alto nivel, estamos produciendo muchas vacunas, especialmente contra el cáncer y eso puede ser muy interesante y muy importante aquí en Australia. Tenemos muchos productos, tenemos un país lleno de minerales, tenemos un país con los productos tradicionales, el ron, el azúcar, el tabaco, café, etcétera, langosta, que se está importando precisamente aquí en Melbourne. Y por lo tanto, tenemos la expectativa de que efectivamente, con esta estrategia lanzada por el ministro Dalidaki, que tenemos que agradecerle al ministro Dalidaki, tenemos que agradecer al parlamentario Termo Langler y a tantas personas que han trabajado en esta estrategia y pensamos que se abren las puertas hacia el futuro, las metas que se ha puesto Victoria son cumplibles y trabajaremos todos en función de una mejor relación entre Victoria y América Latina. Muchísimas gracias, señor embajador. Buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos aquí con don Jairo Hernández, el embajador de Costa Rica, a quien le haremos la siguiente pregunta. ¿Qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana de hoy para usted y su país, Costa Rica? Considero que esta iniciativa que fue lanzada hoy por el señor ministro de Comercio e Inversiones del Estado de Victoria es un gran acierto, va en la línea de mejorar las relaciones entre este Estado y todos nuestros países latinoamericanos. Para Costa Rica, que fue el país que más recientemente ha abierto su embajada en Australia, es muy significativo. Somos un país pequeño, pero somos un país a la vez con grandes atributos, es un país sin ejército, es un país comprometido con el medio ambiente, con la educación. Creemos que es una oportunidad valiosa y muy de oro para incrementar los nexos con esta parte de Australia, esta parte tan pujante, esta parte tan hermosa, que tiene mucho que dar y que se está acercando a América Latina y creo que estos nexos pueden llevar a beneficios mutuos muy importantes en los próximos años. Muchísimas gracias, embajador. Sí, también. Buenas noches, estamos con el encargado de negocios de Venezuela, el señor Daniel Gasperri. Me gustaría preguntarle, ¿qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana del 29 de mayo para usted y para su país? Sin ninguna duda, para Venezuela y para América Latina, es una oportunidad que abre Australia a través de Victoria, una puerta importante para que las empresas australianas puedan invertir en nuestra región. Nadie en Australia todavía se ha percatado de la importancia que tiene la región en materia de inversiones, en materia de minería, por ejemplo, y de turismo y estudios que existen en Latinoamérica. Es una buena oportunidad porque Victoria creo que va a la vanguardia frente al resto de Australia, inclusive el mismo gobierno federal, en términos de relaciones con América Latina. El ministro Dalida, que como lo dijo hoy en su explicación, es una oportunidad importante para que Australia y América Latina estrechen. América Latina, a pesar de que creemos que está más lejos que otra región, no es la que está más lejos. Al mencionar hoy justo el vuelo de la TAM, es un vuelo de 12 horas, 12 horas pues hay aquí a Beijing prácticamente. O sea que realmente vemos una excelente oportunidad, no solamente en esta jornada del día de hoy, el lanzamiento, sino lo que puede venir para el futuro, tanto para Australia como para los países de América Latina y por supuesto Venezuela que aún nos representa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la entrevista. Un gusto. Buenas noches. Estamos en este momento con el encargado de negocios del Paraguay, el señor Ramón Fernando Acosta Díaz. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. La verdad que muy contento de estar compartiendo en esta bella ciudad y por sobre todo en el lanzamiento de un documento y un plan súper importante para el Estado de Victoria y para los países latinoamericanos, que significa una oportunidad de mayor acercamiento. Paraguay, en este caso, y los países latinoamericanos, creo que dan una gran oportunidad para explorar. Tenemos campos como minería, agricultura, ganadería, inversiones. Entonces, creo que esto hace como una nueva hoja de ruta para un mayor acercamiento entre el Estado de Victoria y los países latinoamericanos. Y es que celebramos, estamos muy contentos realmente de iniciar esta nueva etapa de relacionamiento entre ambos, entre el Estado de Victoria y los países latinoamericanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Estamos esta noche con la embajadora de Guatemala, la señora Connie Taracena. Le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué significa para usted el lanzamiento de la estrategia latinoamericana de mayo de 29? Bueno, déjeme decirle que para nosotros es un gran gusto. Yo soy la primera embajadora de Guatemala en Australia. Yo llegué aquí hace tres años para abrir la embajada. Por lo tanto, todo lo que sean estas iniciativas que vinculen más a la América Latina con Australia, serán siempre positivas. Ahora han lanzado la iniciativa y nos toca a todos trabajar en ambos lados del océano. Porque tanto para la América Latina y esperamos que no solo para los países grandes, que los países chicos también tengamos una oportunidad en la medida lógica de nuestra población, de nuestras posibilidades. Y si bien los grandes pueden presentar mayores posibilidades de desarrollo, somos los países chicos los que tenemos más necesidad de desarrollo. Así que esto es una llamada a que esta iniciativa también sea aplicada no solo a los países. Ya el tener un pie en Chile a nosotros ya nos ayuda porque ya es ir abriendo una oficina en Chile. Y el ministro Dalcaquis dijo que iban a abrir otras oficinas. O sea que para tener una mejor cobertura del continente, somos ahora 14 países de la región aquí en Australia y también queremos tener que sea una distribución geográfica y que se tomen las peculiaridades de cada país, lo que cada país tiene que ofrecer, porque aunque es Latinoamérica, todos los países tenemos diferencias y distintos grados de desarrollo, de desarrollo cultural, de educación. La educación es para el gobierno de Guatemala la mejor arma para salir de la pobreza. Por lo tanto, Australia, que tiene grandes programas y grandes universidades, nos va a poder ayudar a fomentar más el que vengan estudiantes de Guatemala a Australia y que de Australia también vayan a Guatemala. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias, Valeria, por esta iniciativa y por la entrevista que me da la oportunidad de dirigirme a los medios y a donde llegue todo esto de la iniciativa y seguir trabajando juntos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos con el Consul General representando a la Embajada del Salvador, el señor Ernesto Antonio Dueñas Azucenas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y un honor para mí poder estar en esta entrevista, también ahí en la amable audiencia, ¿verdad? Saludando a toda la audiencia latina, hispanoamericana, acá de Melbourne, de Victoria en general y de toda Australia. Queríamos preguntar, ¿qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana de ahora del 29 de mayo? Para usted y para su país. Bueno, para nosotros El Salvador es una iniciativa muy importante, sobre todo acá en Victoria, ¿verdad?, que se está originando. En primer lugar, porque Victoria representa la comunidad salvadoreña más grande. Tenemos acá alrededor de 5.000 personas de la primera generación y 11.000 ya en segunda y tercera y alrededor de unos 35.000. Así que después de la comunidad chilena, creo que nosotros somos la segunda comunidad más grande. El hecho que se haya hecho con Victoria a nosotros nos llena de mucha alegría, de mucha complacencia, ¿verdad? Y esperamos de esta estrategia sacar muchos beneficios. Sabemos de que esto era algo que nosotros estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque es un vacío que teníamos. El hecho de que los países, las naciones, vengan y tengan sus representaciones diplomáticas y consulares, están precisamente indicando de que quieren algo así como esto, un trato recíproco y también igual en cuanto a las visas, al comercio. Y creo que en esta recomposición global que se está dando, Centroamérica es muy importante, porque nosotros tenemos una población similar a la de Australia. Y todas las oportunidades que se puedan dar en materia de comercio, sabemos de que hay muy pocas inversiones, casi se puede decir que no hay inversiones de parte de Australia, allá en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Y nosotros también estaríamos viendo cómo aprovechar esto para poder exportar nuestros productos que tenemos pues nosotros allá y que la gente nuestra también desea tenerlos acá. Así que para nosotros en el campo de comercio, educativo, turismo, estamos esperando que esta estrategia sea algo verdaderamente efectivo para ambas partes. Así que muchísimas gracias y nos lleva de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Muchísimas gracias por su tiempo. A usted. Muy amable. Nos encontramos aquí con el señor embajador de México, don Eduardo Peña, a quien le haré la siguiente pregunta. Señor embajador, ¿qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana del 29 de mayo para usted y su país, México? Muchas gracias. Para México, la estrategia latinoamericana de Victoria es algo muy importante. Nos habla de la visión universal que tiene Victoria y habla de un concepto muy importante que es la interdependencia. Todos somos dependientes unos de otros y el hecho de que Victoria trate de intensificar sus relaciones políticas, económicas y sociales con América Latina de una forma recíproca, pues es importantísimo. Creo que es una visión distinta, una visión fresca. Los pueblos tienen que unirse para poder trabajar en conjunto y beneficiarse mutuamente. No se trata de ver quién gana, sino de apoyarnos todos para ganar conjuntamente. Yo le agradezco al gobierno de Victoria, al ministro Dalidakis, a Telmo y a todo su staff por haber apoyado esta estrategia. Estoy seguro de que va a ser muy provechosa tanto para Victoria, para Australia como para América Latina y México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Gracias. Buenas noches, nos encontramos aquí con el señor embajador de Uruguay, don Ricardo Varela, a quien le haré las siguientes preguntas. Como decano del Cuerpo Diplomático de América Latina, ¿puede explicar cuál es el sentimiento entre los embajadores sobre el compromiso de Victoria con América Latina? Sí, es una relación muy buena. Primero habría que aclarar cómo trabajamos nosotros, los 14 países que estamos acreditados en Canberra. Eso de que hablamos tantas veces de la raíz común, de la cultura, de cómo nos entendemos, a la hora de trabajar en diplomacia es fundamental y a la hora de trabajar con los gobiernos locales también es fundamental. Nosotros, a diferencia de otros continentes, primero la identidad de la lengua, en realidad hablamos español y portugués y los representantes del Brasil son lo suficientemente generosos para hablar un portuñol que todos entendemos. Entonces, partiendo de esa base común es muy fácil entendernos entre nosotros y proyectar las políticas del continente todos juntos frente a los gobiernos estaduales. Eso nos da una ventaja superior y en Canberra se reconoce, la ministra Bishop muchas veces se comenta eso, dice que nosotros cazamos como lobos en pacto juntos. Y es verdad, siempre con las mejores intenciones y siempre en favor de la relación entre el gobierno de Australia y nuestros respectivos gobiernos. Una hermandad. Sí, es verdad. La segunda pregunta es, ¿qué tan importante es para las embajadas de América Latina interactuar con los gobiernos a nivel estatal para promover las oportunidades de negocio y colaboración? Sí, mire, es propio de los gobiernos federales. Nosotros trabajamos con el gobierno central en Canberra, pero reconocemos la importancia de los estados y los territorios. En materia de educación y muchos más aspectos, los estados son muy independientes en lo que hacen y cómo trabajan, mismo la promoción comercial, inversión, etc. Entonces, no es solo que nos convenga, sino que es una necesidad que tenemos de venir, en este caso al estado de Victoria y establecer los vínculos co-vendecer. Y hoy ha sido una oportunidad excelente porque el gobierno de Victoria sacó su estrategia para América Latina, que es la primera. Ellos en el 2009 habían escrito un white paper, un estudio sobre la relación. Muchas de esas metas ya se han cumplido, como los vuelos directos de Melbourne a la región, en el plano educativo, en el plano del turismo, en el plano de envío de misiones comerciales a la región. Y ahora abrimos una nueva etapa de mayor profundidad, de la cual estamos muy contentos y agradecidos. Así que el balance es muy positivo, es muy positivo. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos encontramos con el consul general de España, don Juan Carlos Gafo, a quien le haré la siguiente pregunta. ¿Qué significa el lanzamiento de la estrategia latinoamericana del 29 de mayo para usted y su país, España? Bueno, significa ante todo un gran reto y una gran oportunidad. España no es un país, obviamente, del ámbito latinoamericano, pero sí que tenemos unas raíces históricas, culturales y económicas muy profundas. Y yo creo que España, en ese contexto, en el contexto de las relaciones comerciales y entre pueblos, de América Latina y Victoria, o Australia en concreto, creo que tiene una voz importante. Puede tenerla como puente entre América Latina y Europa, como puente entre América Latina y el norte de África, y como puente en general, con ese ámbito de relaciones que España mantiene tradicionalmente con muchos países en el ámbito también del Pacífico. Así que creo que es un gran reto, creo que es una oportunidad histórica para Latinoamérica, que es un continente con un potencial enorme, que España sigue y apoya de una forma constante y con el que mantenemos unas relaciones, por supuesto, comerciales, puesto que España está entre los principales socios de los principales países latinoamericanos y un gran inversor también. Y nuestras compañías están haciendo buen negocio, pero además están allí para quedarse, para consolidar unas relaciones realmente bien densas y profundas. Así que creo que, bueno, es una oportunidad estupenda para toda Latinoamérica y en concreto también para España, en conjunto con esta relación, como digo, de gran cercanía y de puente entre América Latina y Europa. Muchísimas gracias, señor embajador.